Mi nombre es Marían, soy profesora de español muchos años, de una zona de España que se llama Castilla. Y vivo en Grecia muchos años y enseño la lengua española también más de 15 años. El verbo ser, el verbo estar. En España se hablan cuatro lenguas. El castellano, que es el español, que hablan. Hablamos. El catalán, que se habla en la zona de Cataluña. El gallego, que se habla en la zona de Galicia. El euskera o el vasco, que se habla en el país vasco. ¿Qué es lo que se habla en España? La hispanica es muy interesante porque es, creo que, ahora, la tercera lengua del mundo, que habla. No habla solo en España, sino en 19 países en España. Yo creo que, primero, los Hellenes tienen habilidades para aprender lenguas. Vamos a comenzar de ahí. Creo que lo que es más fácil para los Hellenes es la palabra. Ahora, la lengua española y la lengua española tiene muchas escuchas, que son muy bienes. Creo que un Hellén puede hablar perfectamente en español. Cuando un estudiante tiene dos veces en la semana, por dos horas de estudios, creo que en un tiempo puede ser importante para tener una amplia ciudadana o ir como turista en España. Para tener una compañía, para poder hablar un poco. No habrá un hablado de temas que son más fáciles. Pero una aplicación para que se haga, para que se haga, para que se haga, para que se haga, para que se haga... No creo que se pueda dificultar. En un tiempo, creo que puede hacerlo. Él, ella, usted está. Nosotros, nosotras estamos. El Museo del Prado, en Madrid, que es la mayor pinaquita del mundo. Yo creo que el español te da la posibilidad de entrar en la cultura, en la edad, en todo esto que son muy rentables. El Museo del Prado, en la edad, en la edad. El Museo del Prado. El Museo del Prado, en la edad. El Museo del Prado, en la edad. El Museo del Prado, en la edad. El Museo del Prado.